y como de otro comerse con el ch en otro canal de trago un tutorial de cómo hacer una puerta automática con restos y con pistones y bueno antes del vídeo simplemente decir que esta no es una idea me simplemente que la saque de un tutorial de para pc bueno pues se la quise recrear aquí en esta versión de mcpx ahora sí sí que podemos ya que tenemos los pistones bueno pues después de esto simplemente lo que vamos a necesitar van a ser pistones repetidores restos y algún bloque con el que queramos tapar vaya y una palanca bueno como pueden ver aquí tenemos el mecanismo ya hecho pero dirán vaya si solamente es una pared bueno pues si el apretamos este botón como pueden ver se abre una puertecita que conducir hasta tu casita como pueden ver aquí está el mecanismo no no se lo tapé ya que pero ya que no quise vaya pero si nosotros queremos simplemente ya lo tapamos y todo y tal pero bueno eso ya será si ustedes quieren ya simplemente la cerramos y como pueden ver si hay que decir nada bien y para hacer esta pequeña puerta simplemente necesitamos estos estos materiales que tenemos por aquí bueno pues simplemente tenemos que poner esto por aquí esto por aquí y esto por aquí bueno esto será como lo que empuje la puerta simplemente ponemos esto por aquí por aquí y tenemos que dejar uno ya que por aquí es por donde vamos a pasar vamos por aquí por aquí por donde vamos a pasar vaya y tenemos que dejar este pasillo bien luego ya que tengamos esto hecho esto simplemente ponemos esto por aquí y por aquí y ponemos un bueno por aquí no ponemos esto por aquí y como pueden ver se activó uno para que se active el otro simplemente ponemos uno de resto en aquí y como podemos ver se activa el otro y luego simplemente tapamos esto por aquí esto por aquí bueno por aquí aquí ponemos uno de resto aquí ponemos otro de resto y aquí ponemos un repetidor con tres toques uno dos tres como pueden ver luego después para que se activen estos simplemente tenemos que poner uno de resto en aquí y se activó uno que está por acá y para que se active el otro arriba simplemente tenemos que poner un bloque por aquí y conforme se activa el otro y luego simplemente tapamos esto por aquí esto por aquí bueno por aquí no esto por aquí y aquí ponemos un repetidor este repetidor puede que esté así simplemente ya ahora lo que necesitamos es poner como un mecanismo para llevar la resta por acá por acá por acá y ponemos la palanquita aquí y como pueden ver ya que si funciona pero este bloque no va a que así que lo quitamos lo quitamos y como vemos ya tenemos el pasillo por donde podemos pasar y simplemente es de esconder todo bueno yo ahorita en el mecanismo hice algo también por aquí y quité esto quité esto bueno esto por aquí no por puse aquí una una torcha de resto en aquí un polvo de resto en aquí y otro resto en acá y se va a iniciar pero simplemente le quitamos y como pueden ver ya pasa esto y ahora sí que podemos tapar todo y no habrá ningún corte de señal y nada de eso y simplemente ponemos y simplemente nada más se verá la palanca como pueden ver bueno parece que si hay un corte es que ese no lo tenemos que tapar como pueden ver y ya queda bien hecho y bueno que simplemente queda de tapar todo esto por aquí y por aquí para hacer nuestra casita vaya por donde la vayamos a hacer y así meter adornamos vaya se podría decir y pues nada chicos esto ha sido todo por hoy la verdad es un tutorial bastante épico y bastante es muy fácil la verdad de hacer este mecanismo pero está muy épico la verdad y bueno chicos si les gustó por favor de insula que más mucho comparte los amigos para que no se lo pierdan y no se olviden de seguirme en mi facebook y en twitter que estará en la descripción del vídeo bueno chicos no hasta el siguiente vídeo adiós